Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Fue bastante preocupado. Se encuentran las autoridades de salud, tanto del Departamento de Santander como del área metropolitana de Bucaramanga, por la escasez de la vacuna de la farmacéutica Sinovac. Si el próximo domingo no llega este biológico, la aplicación de la primera dosis será suspendida en el área metropolitana. Por el momento sería suspendida la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sinovac a partir del martes en el área metropolitana de Bucaramanga, pues la farmacéutica no ha cumplido con la entrega de los biológicos a tiempo. Así lo denunciaron autoridades de salud. Unas 8.000, 7.600 más o menos, que son dosis de segunda aplicación para los que ya hicieron el primer ciclo. Entonces, en los próximos días las iremos a estar aplicando y tenemos biológicos para esa segunda dosis hasta el día 13 de abril. Ok, ya después de esa fecha no vamos a tener más biológicos. El problema es que si no llegan las vacunas de Sinovac, la aplicación de la segunda dosis estaría en riesgo. Y biológicos para primera dosis, pues tenemos las de AstraZeneca que nos entregaron hace unos días y que es la que estamos aplicando para la población mayor de 70 años de primera dosis. Igualmente, en el PMU que estoy participando, nos están informando que este domingo están llegando 500.000 dosis al país de Sinovac y de esas van a haber una proporción que van a ser entregadas al departamento de Santander y obviamente a Bucaramanga. La gobernación de Santander puso en marcha un plan de contingencia para garantizar la aplicación de las segundas dosis mientras llegan más existencias del biológico. Así lo explicaron a través de este comunicado. Con esto, se suspendió la aplicación de primeras dosis de Sinovac, se recolectaron dosis remanentes que algunos municipios pudieron aportar, se reasignaron estas vacunas para cumplir con la aplicación de la segunda dosis de este laboratorio en el tiempo requerido y se redistribuyeron de acuerdo a la situación de cada municipio. Finalmente, podemos indicar que en el departamento de Santander un poco más de 134.000 santandereanos han sido vacunados desde que inició este Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Esa es la información que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas, Oriente Noticias está informando.